Mil personas que se encontraban cumpliendo condena en los distintos penales del país recuperaron su libertad este 30 de agosto. Así lo dieron a conocer las autoridades de Nicaragua. El acto se realizó en el complejo penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, donde los reos se despidieron de las celdas y del uniforme azul en busca de insertarse en los próximos días en la sociedad. María Amelia Coronel, ministra de Gobernación, instó a los reos salientes a aprovechar su libertad para fortalecer su unión familiar. En el pasado mes de marzo de este año, al igual que estos reos, 2.500 presos y presas recibieron el beneficio legal de convivencia familiar en el centro penitenciario Jorge Navarro del municipio de Tipitapa. En mayo, también fueron liberados 1.200 privados de libertad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.